Quizás somos una del Inclater, un festival de cumbias viejas Somos fotos de nuestros amigos, un beso drogado en el cicampeador Si querés, me bajo acá, si querés, sigo con vos, aunque duermas como loca La primavera llegó para vos, para mí, antes de tiempo Te quiero, no sé por qué No me preguntes tantas cosas Como a las tardes de Navidad Como a volver a casa Solo Quizás somos todo eso que queda Cuando el miedo vuela de tu corazón No somos pianos en mares vacíos Esperando que alguien nos venga a salvar La primavera llegó Para vos, para mí, antes de tiempo La primavera llegó Para vos, para mí, antes de tiempo Te quiero, no sé por qué No me preguntes tantas cosas Como a las tardes de Navidad Como a volver a casa No me preguntes tantas cosas Gracias.